con muchas ganas de hablar del dinero de cómo gestionarlo de las distintas decisiones que hay que tomar a lo largo de la vida y cómo el dinero hasta cierto punto puede comprar la felicidad así que sin más preámbulos os quería comentar cuatro ideas veréis que es un poco desordenado todo pero yo creo que así funciona mejor las cosas lo primero claro que hay que hacer con el dinero para ser feliz no hay que hay que gastarlo en bolsos de louis vi que decía esta mujer eso de comprar el lujo de por qué porque lo hacemos también yo como economista que soy y también un poco me ha gustado mucho últimamente la psicología la toma de decisiones lo encuentro un tema fascinante no porque la gente compra dinero para para señalizar a otros que van bien las cosas porque la gente se gasta 50.000 euros en una boda cuando su salario anual son 30.000 euros porque ocurren estas cosas es un poco la temática de esta charla y a ver a ver lo que sale y a ver si nos ayuda a todos incluso también a mí que comentó mis errores a gestionar mejor el dinero para comprar la mayor satisfacción posible la primera pregunta interesante si el dinero compra la felicidad la respuesta rápida es que obviamente sí claro que el dinero compra la felicidad es evidente hay una correlación fuerte entre entre los países pobres son son más infelices que los países ricos pues ocurre también entre los países la gente en un país cuando ganas más dinero suele ser más un poco más feliz pero eso todo tiene sus matices y no no es obviamente siempre tan claro pero para como punto de partida el dinero compra no no quizá no compra la felicidad diciendo la felicidad pero compra felicidad puede comprar felicidad a nivel marginal puede comprar un poco más de felicidad y está claro que tener dinero en el banco incluso sin gastarlo te puedes estar feliz por distintos motivos me gustaría contaros cómo funciona exactamente esta esta relación lo primero de todo es ver un poco la felicidad es algo también que habría que definir qué es la felicidad en qué consiste exactamente y lo que podríamos decir es que podemos estar satisfecho en el momento presente esto lo dice kahneman os animo también a leer el libro de pensar rápido pensar despacio pero lo que lo que ocurre con kahneman es que dice puedes estar feliz en el momento presente esto es una felicidad yo creo que es la lo que entendemos principalmente por felicidad que estás contento haciendo lo que está haciendo ahora mismo yo en cierto modo seguramente ahora estoy bastante feliz contando esto tenía la oportunidad de estar en estudio en samit y después hay una felicidad más de mirar en el pasado y ver un poco lo que has hecho es otro tipo de felicidades funciona de forma distinta no así que lo que el primer problema de los psicólogos es que es difícil definir exactamente de qué estamos hablando y por tanto será muy difícil de medir si somos más o menos felices cuando ganamos más dinero lo que sí que podemos preguntar a la gente cuánto de feliz estás no quizá ahora pero cómo de feliz cuánto de feliz estás en el último en la última semana cómo de feliz has estado cómo decir si estás ahora mismo pero si te pregunto ahora mismo esto genera cierto sesgo porque no es lo mismo que me pregunten a las nueve de la mañana cuando estoy dormido que me pregunten por la noche cuando voy a cenar con unos amigos es depende mucho ahora del momento en el día en el que me pregunte si estoy feliz así que la pregunta clásica muchas veces es cómo de feliz estás con tu vida en el último año y lo que vemos es que eso es un gráfico interesante en eeuu pero que se repite en la mayoría de países es que la gente que se aclara muy feliz en un agua podríamos medir un número podríamos simplemente preguntar feliz muy feliz desgraciado o muy desgraciado lo que lo que encontramos que la gente que se aclara muy feliz en sociedad en este caso en eeuu es constante en el tiempo es un poco sorprendente porque lo que vemos también es que en eeuu el nivel de renta ha aumentado en los últimos en los últimos años en los últimos 50 70 años el gráfico se corta en 2005 pero debería seguir hasta 2022 y veríamos también que el porcentaje de gente very happy muy feliz es muy muy consciente sería el mismo no no cambiaría estamos en este 30 por ciento en españa quizás un poco más hay algunas pequeñas diferencias entre países pero no cambia mucho lo que ocurre aquí es que la felicidad como animales sociales que somos como producto de la evolución es va un poco por comparación es decir tú no eres feliz tanto por lo que has hecho sino que eres feliz a veces cuando te posicionas por encima o sacas mejores resultados que tus compañeros de promoción ganas más dinero que tu cuñado o las cosas te van mejor que la mayoría de tus amigos insisto que no estamos compitiendo pero es un poco innato a los humanos tenemos este este gen de que al final entendemos que si estamos mejor posicionados que la gente que tenemos alrededor será más fácil insisto que la relación no ha cambiado ahora pero en la de piedra era que si estabas mejor que tus rivales era más probable que es sobrevivir el invierno esto ahora ya no va exactamente así digamos que la supervivencia y al menos en este país está garantizada pero seguimos compitiendo y lo que es ya quizá un poco más fascinante es que seguimos compitiendo a veces por encima del óptimo es decir cuando tú ya tienes suficiente digamos que tenemos a veces eso de eso que se nos empuja a seguir ganando más y más incluso cuando tú ya tienes suficiente y las cosas en la vida ya deberías buscar otras cosas pero no el dinero aquí la gente a veces sigue compitiendo y sigue buscando ganar más dinero cuando claramente ganar más dinero tiene un coste de oportunidad que significa obviamente que si trabajas más horas quizá no tienes tanto tiempo para pasar con tus amigos esto yo creo que es interesante ver de nuevo que no que no cambia la evolución de gente muy feliz en eeuu yo lo encuentro siempre no sé la palabra es curioso al menos y estoy convencido que dentro de 100 años cuando el pipar cápita del primer mundo sea de yo que sé un millón de dólares por persona lo que ocurrirá es exactamente lo mismo tenemos más lujos tenemos más comodidades pero la gente muy feliz seguirá siendo un 30 por ciento de la población porque digamos que el adn de los humanos eso no cambia en el tiempo y a pesar de que la sociedad vaya evolucionando tenemos este este espíritu competitivo de compararnos en esta viñeta del new yorker lo contaba muy bien y de hecho el tema es que si te comparas con con tus con siempre te sientes inferior porque fuiste a una buena escuela en este caso le dice la chica al chico si deberías si quieres sentirse más exitoso deberías ir tenías que ir a una escuela donde donde haya gente menos brillante y después como te comparas con gente digamos más normal seguramente tú estarás más satisfecho con tu rendimiento si vas a algún sitio muy muy bueno sólo pasa los estudiantes de harvard puede ocurrir en alguna universidad española si está rodeado de gente muy buena lo que te ocurre es que tú siempre tienes ese complejo de que a pesar de que también las cosas a pesar que quizá tienes un salario muy alto siempre tienes la sensación de que la gente a tu lado le va un poquito mejor así que nada yo también nos animaría a no compararos con nadie eso ya es consejo de talep nos anima a buscarnos nuestras propias métricas a buscar un poco qué significa para ti el éxito y que este que esta pregunta venga del interior que no venga definida por convenciones sociales por ideas de tener un coche o estar ser miembro de un club de golf y a partir de aquí darte tus metas competir en ellas y cuando alcances esa meta entender que a veces no hay que seguir compitiendo a pesar de que haya ese instinto por seguir mejorando y mejorando la felicidad se podría medir también a distintas edades vigilar la métrica las estadísticas pueden ser muy engañosas y aquí veremos que en el índice está digamos el eje está está truncado está del 8,6 al 6,8 así que la diferencia no es tan grande pero vemos que la gente suele ser muy feliz a los 16 18 años la universidad nuevamente la gente lo recuerda con un periodo muy feliz luego va poco a poco para abajo no sé si la vida te decepciona incluso la gente cuando tiene hijos siguen decepcionándose día a día cada vez estás más decepcionado con la vida y lo que esperabas de ella porque no han llegado la mayoría de cosas no me quiero poner existencialista pero digamos que también la vida va muy rápido y te das cuenta joder esto está pasando me está pasando todo y no lo estoy disfrutando y llegará un día y obviamente te mueres no pero para dar un mensaje optimista lo que ocurre es que a partir de los 55 o 60 años la gente hay un pequeño repunte insisto que la métrica aquí no cambian tanto los números pero hay un pequeño repunte que si llegas a la vejez y estás bien de salud si no sientes dolor si no siempre habrá pequeñas cositas pero si estás bien de salud lo que ocurrirá es que es que normalmente la gente luego haya un repunte en la felicidad no vemos que la edad más miserable es cuando tienes hijos adolescentes y has tenido hijos pero alrededor de los 48 49 años es cuando la gente declara ser menos feliz y hay quien dice que eso de tener hijos adolescentes por casa puede dar algunos dolores de cabeza no lo sé no lo si al final tampoco yo conozco mucha gente que es súper feliz a los a los 40 años y conozco gente que puede ser desgraciada a los 18 y aquí digamos que que de nuevo estamos estudiando un campo complejo los psicólogos llevan 100 años discutiendo sobre eso y todavía no han alcanzado digamos un consenso pero es interesante verlo y después ver la relación con el dinero que cómo puede ser que cuando no tengas nada de dinero cómo puede ser cuando cuando tienes 16 años cómo es que eres tan feliz y eso creo una cuestión de expectativas cuando cuando esperas cuando digamos que la vida tienes también muchos sueños y todo lo que haces realmente puede ser nuevo y todo sorprendente digamos que los 17 años a pesar de tener poco dinero a pesar de quizá tener sólo mil euros para unas vacaciones con interrail con los colegas esas vacaciones van a dar muchas cosas y a pesar de gastar mil euros y dormir en hostels y viajar en un tren cama cutre y lo que sea lo que ocurre es que es que te lo vas a pasar muy bien y vas a generar también muy buenos recuerdos y luego ya con con 50 años quizás estás ganando ya salarios mucho más altos y te puedes gastar cinco mil euros en las vacaciones y te vas a vali a un complejo todo apagado sin ningún tipo de aventura y todo es aburrido y lo que ocurre es que a pesar de gastar más obviamente no eres más feliz que cuando con 16 tenía simplemente sueños y tenías toda europa por delante por descubrir con tus colegas y sin ningún tipo de compromiso hay muchas cosas obviamente que afectan nuestra felicidad una de ellas es la libertad y aquí claro con 16 con 17 hay esa sensación realmente hay pocos compromisos y la vida puede ser muy divertida que a medida que te haces mayor sí que es cierto que van llegando algunas presiones a veces obviamente nosotros también nos comprometemos por motivos evidentes y digamos que la vida quizás deja de ser tan divertida como era cuando éramos adolescentes dicho esto claro hay diferencias entre países aquí veríamos cómo funciona las diferencias entre países ricos pobres desarrollo este gráfico de nuevo es de 2005 china habrá crecido muchísimo la india también los países en desarrollo algunos de ellos están creciendo y lo que vemos en cualquier caso es que hay una cierta correlación entre entre ganar más dinero en tener un mejor mayor pib par cápita en los países y declarar luego lo que aquí se llama average life evaluation es un poco la pregunta que contaba antes no depende cómo la hagas el momento del día pero como satisfecho estás ahora con tu vida se entiende obviamente desde que has nacido es interesante porque claro el número siempre irá del obviamente puede ir de 0 al 10 depende ahora de la métrica que tú decidas pero de 0 al 10 lo que encontramos es que en los países más pobres raramente si 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 sufres para incluso alimentar a tus hijos si si el trabajo te pagan poco si no puedes pagar ni alquiler como puede ocurrir en algunos países africanos donde hay escasez de materias primas donde los alquileres son son pueden ser muy muy altos obviamente vas a es imposible ser feliz si no puedes cubrir necesidades básicas pero a medida que un país crece y es más rico y aquí ya no hace falta ser un país súper rico como noruega o dinamarca sino que puede ser un país simplemente que ya está cubierto las necesidades básicas como méxico o costa rica lo que vemos es que ya la gente puede ser de media un 7 o un 8 de feliz luego sorprendente claro porque países como bueno por ejemplo costa rica o méxico que son mucho más pobres que eeuu vemos que sus ciudadanos declaran ser más más felices en la media y eso de nuevo es que es una cuestión como yo lo veo es que hay un gran cambio en los primeros de pasar de ser de extrema pobreza a simplemente un país saliendo saliendo de la pobreza como podría ser un país en desarrollo como como un taiwán o un brasil un brasil pero luego una vez el país ya está saliendo la pobreza lo que ocurre es que digamos que hay un incremento marginal mucho más pequeño y ocurre lo mismo también en los en nuestros casos en los ciudadanos no si si pasas de ganar de si pasas de ganar de cero la mañana siguiente ganas 2000 euros al mes tu vida cambia muchísimo puedes comprar mucha libertad luego si pasa a ganar de 2000 a 10.000 digamos que el incremento total es mayor son 8.000 de absoluto pero el impacto sobre tu felicidad seguramente será mucho menor y luego si pasas ganar si estás ganando 10.000 al mes y pasa a ganar un millón aquí de nuevo vuelve a ser un incremento mayor pero no te cambia tu vida así que aquí los economistas hablamos de utilidad marginal decreciente del dinero el dinero compra mucha felicidad al principio cuando tienes poco pero hay un momento en el que en el que quizá ya tiene suficiente dicen quien lo ha estudiado aquí hay algunos estudios de kahneman pero se pueden buscar de todos son fascinantes que es a partir de los en el caso de kahneman estudiando eeuu era más o menos a partir de los 50 mil dólares anuales no cambiaba mucho el hecho de ganar 55 o 60 pero sí que obviamente pasar de 20 mil dólares anuales para ganar 50 mil había un incremento de vida muy importante así que nada os animaría a buscar esa cifra no sé si tienen que ser 50 mil o tienen que ser 30 o 100 mil en vuestro caso pero pensar cuál es la cifra pero entender sobre todo que luego habrá ese instinto de seguir compitiendo de seguir ganando más de cambiar el coche de tener más lujos y hay que yo creo que hay que plantearse realmente si necesitas más y cuando es suficiente porque hay gente y aquí ya yo creo que todos tendréis nombres en la cabeza gente que gana más y más y que ya no hablamos de 10 mil al mes sino que pueden llegar a ganar un millón al mes y tampoco les es felices porque claramente siguen compitiendo y siempre quieren más y más y eso no es sano no es es que hay que buscar un punto el dinero compra felicidad yo creo que compra felicidad pero la compra si sabes gastarlo bien como como era como compra felicidad el dinero pues la compra de distintas maneras la primera es vía negativa el dinero te permite no hacer cosas que no te gustan si 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 a ti no te gusta limpiar la casa no te gusta hacer tus impuestos puedes contratar a una señora limpieza o puedes contratar a un gestor que haga tus papeles con hacienda y esto el hecho de que no tengas que estar pendiente de esto y obviamente subcontratar esa tarea aquí el dinero genera mucha felicidad eso sería vía negativa también el dinero obviamente si tienes cierta libertad te permite obviamente ahorrarte cosas que odias en tu día a día como podría ser no sé el atasco de las ocho de la mañana o tener que viajar en el mes de agosto con con mucha gente que la experiencia no es la misma que si viajas en el mes de septiembre y aquí el dinero nuevo te compra cierta libertad y te permite quizá empezar o ir a trabajar en un momento en el que no hay tanta tanta gente no el dinero también compra cierta tranquilidad eso es evidente si estás si estás cubierto hay gente que obviamente llega a estar cubierto por toda una vida en el sentido de que puedes tener tanto dinero que sabes que no tienes que trabajar más y obviamente decías trabajar pero no es una obligación no lo haces para pagar el alquiler y la gente que está cubierta de por vida incluso puede llegar a cubrir a sus hijos digamos que pueden estar mucho más tranquilos si lo gestionan bien y si dejan el dinero aparcado y si y si lo y si lo y obviamente si ganan la inflación que hoy hoy en día tampoco es tarea fácil pero lo dejo para otros analistas y luego claro el dinero compra cierta independencia aquí me gustaba una frase de josep pla el escritor catalán que decía que el dinero ser rico independiente es muy difícil pero decía que lo inconcebible es ser pobre e independiente os animo también a ganar dinero para controlar vuestras vidas y poder tomar vuestras propias decisiones quizá no es mucho dinero aquí vamos a lo que decíamos antes el estudio de ese que anneman decía a partir de 50 mil podría ser menos depende mucho de tu mentalidad de si eres más o menos estoico de si puedes vivir con más o menos del número de compromisos que tengas de si tienes hijos o no tienes hijos en algún momento de tu vida pero insisto en no sé cuál será vuestra cantidad pero es evidente que os animo a tener ahorros porque sin ahorros o lo que sería lo contrario la gente que vía crédito y que tiene deudas con el banco desde la hipoteca hasta pagar los recibos con la tarjeta de crédito no hay libertad en ese escenario y será siempre esclavo del dinero y aquí sí que el ahorro compra libertad tener ciertos ahorros te permite controlar tu vida tomarte por tus propias decisiones que yo al menos por mi experiencia como yo lo percibo es gran fuente de felicidad el hecho de estar en control me permite dormir tranquilo todo está conectado ya veis las palabras que han salido de independencia tranquilidad tiempo eso es lo que al menos a mí me compra el dinero y por eso a veces prefiero tenerlo ahorrado antes que gastarlo comprando comprando alguno de estos lujos materiales hay distintos papers interesantes recomendaría seguro el de dan gilbert experto en la felicidad psicólogo de harvard y tiene este título divertido if money doesn't make you happy then you are probably aren't spending it right si no te hace dinero si no te hace feliz el dinero es porque no te lo estás gastando bien y lo que cuenta gilbert y sus colegas dan y wilson lo que lo que dice es es que el dinero tienes que saberlo gastar también no hay que ahorrarlo todo hay que gastar en algún momento hay que disfrutar de lo que puede comprar el dinero que son cosas interesantes y activas pero dice nos anima al menos gilbert nos anima a comprar más experiencias que bienes materiales dice después de haberlo estudiado está la parte interesante aunque sea psicología que es poco científico pero después de haberlo estudiado lo que encuentra es que el dinero si lo gastas en experiencias lo que sería un viaje te da un mayor retorno que si te lo gastas en cambiar en cambiar el coche o en comprarte un nuevo iphone cada dos años eso es lo que dice gilbert aquí que cada uno obviamente que tome sus propias decisiones pero es interesante no el hecho de los viajes como te puede dar felicidad decíamos antes en el en el pasado el hecho de hacer un viaje recordarlo te da felicidad vivir el viaje en sí te da cierta felicidad también y luego en el futuro a nivel de que antes de viajar lo planear un viaje puede generar también cierta felicidad el hecho de estar pensando en una cafetería con tu pareja vamos a ir a este sitio vamos a hacer esto esto genera cierta felicidad en cambio con los bienes materiales si queremos hacer aquí el defender el caso al extremo lo que ocurre es que el bien material puede comprar este compras un ipad y te hace mucha ilusión quizá cuando fantaseas en el futuro puede comprarse de felicidad una vez lo tienes es cierto que puedes disfrutarlo y tener utilidad pero después también en el pasado no generan pocos recuerdos e incluso aquí la paradoja es que los bienes materiales vas a ser un poco esclavos de ellos y eso que dicen los budistas de estar de estar atado al objeto y el hecho de que una vez posees algo ya tienes miedo a perderlo y tiene ese problema que te puedes comprar un coche nuevo pero si realmente no llegas y este coche te requiere un esfuerzo muy grande quizá vas a sufrir más de que alguien le haga algo a este coche de que le pasa alguna cosa e incluso ya no vas a dormir tranquilo por las noches es curioso como la gente se complica la vida insisto que si quieres comprar un coche te lo compras pero hay que analizar cuál es tu nivel financiero a dónde está dónde puedes llegar y después entender que a veces algunas cosas que quizá pensamos que creemos seguramente no son tan necesarias y podríamos simplemente ya no va a estar el dinero sino simplemente ahorrarlo y comprar tranquilidad y comprar independencia hay distintas tareas que nos dan felicidad o nos quitan felicidad aquí el hecho de trabajar eso depende ya son los estudios y dice rest sleep a mí me gusta mucho dormir no sé por qué sale por debajo de la media pero trabajar normalmente no gusta estar dentro de ordenador todo eso del teletrabajo las clases online de hace un año dos años eran un desastre en todas las universidades de españa nadie nada funcionó y fueron un desastre para todos y lo que ocurre es que claro eso genera cierta infelicidad trabajar reuniones solamente no gusta pero lo que es tener luego una conversación con un amigo escuchar música pasear y aquí también sale obviamente hacer el amor son cosas que normalmente reportan cierto grado de conexión y de felicidad así que os animo también obviamente a buscar las cosas que os llenan más y ya no hacer no hago de algún modo a intentar minimizar seguramente cierta número de reuniones seguro y luego también el número de horas que pasamos delante ordenador aunque sea algo contradictorio porque obviamente estáis viendo esta conferencia desde un ordenador pero bueno no lo sé hay muchas tareas estos del paper de gilbert que he citado antes el fact you money es lo que compra independencia es tener una posición en el que nadie te puede decir exactamente lo que lo que puedes hacer tú decides sobre tu vida y decides sobre tu vida porque tienes un capital detrás tienes un ahorro y eso te permite tomar tus propias decisiones cuando ve la sociedad española incluso sociedades más ricas como la de eeuu la gente normalmente no tiene fact you money por una simple razón porque viven a crédito o porque tienen simplemente una hipoteca hay que comprar una hipoteca en argumento puede ser un buen negocio los tipos de interés están siguen bajos relativamente bajos la inflación está al 10% puede ser un buen negocio comprar una hipoteca pero cuantos menos años tengas de hipoteca siempre mejor estas son las premisas clásicas del fact you money intenta hacer una hipoteca cortita intenta ahorrar primero intenta dar siempre la mayor entrada y el hecho de tener fact you money de nuevo está conectadísimo con la felicidad puedes decidir sobre tu vida estarás en control al menos y hablo siempre por mi percepción pero yo voy a dormir tranquilo porque sé que mañana si algo no me gusta lo dejo y eso para mí es liberador intuyo que mucha gente no está en esta posición y animaría todo el mundo a pelear por ella no es fácil hay que hay que luchar nadie te lo va a dar hay que a veces tomar decisiones un poco contrarias hay que hay que obviamente ir contra la corriente pero si lo trabajas bien y si eres consciente y tampoco necesitas tanto dinero puedes construir cierta posición financiera sólida que luego te permitirá construir y ganar más dinero en el futuro yo creo que esta es la magia del fact you money ya no es tanto que puedas tomar tus decisiones sino que te permite atacar ciertas oportunidades y desde el fact you money es cuando se hace dinero y esto seguramente es uno de los grandes secretos de las finanzas no que si dejas el dinero el banco si no lo tocas es cuando ahora el dinero puede darte mayor retorno porque lo tienes ahí aparcado tú no lo necesitas no tienes que pagar la letra del coche a final de mes porque el coche lo has pagado el contado y lo que te ocurre es que automáticamente con ese dinero el banco ahora puedes aprovechar puedes atacar es la palabra ciertas oportunidades lo cuenta de maravilla kiyosaki en su clásico padre rico padre pobre que es el típico manual de vende humos que asusta y que critica a mucha gente pero tiene dos tres capítulos al principio del libro que son una maravilla y que habla de pasivos activos lo que mete dinero en tu bolsillo lo que no ahí tengo un pequeño post en capital mi blog joantubao.substack.com donde sale ahí un poco contado como lo veo pero es que creo que simplemente es una genialidad lo que cuenta aquí y es que simplemente el dinero cuando lo tienes cuando juega a tu favor digamos que compra libertad y aquí ya es una cuestión de inteligencia simplemente esto necesitas un punto de suerte pero tienes que gestionar el dinero para nunca ser esclavo de él para nunca depender del dinero no tener pasivos y luego tener el dinero siempre aparcado preparado para atacar las oportunidades que te depare la vida la crítica de kiyosaki la clase media que es un clásico y es un fragmento de padre rico padre pobre que yo no he olvidado es que digamos que la clase media está atrapada él dice en los trabajos de asalariados está atrapada en impuestos muy altos para ese tipo de trabajos está atrapada en el hecho de no tener ahorro y luego está atrapada también por tener muchas horas del día ocupadas y a partir de aquí con esa fórmula lo que ocurre es que a veces en la vida se presentan oportunidades pero la clase media no será capaz de atacar las kiyosaki nos anima primero todo a empezar por el ahorro ahorrar tener esa posición controlada financiera estable no tiene que ser muchos ahorro pero cubrir quizás seis meses un año sin poder trabajar y eso automáticamente te da mucha tranquilidad yo ya me voy a dormir que si mañana estoy contento con mi jefe si mañana ocurre algo y no estoy contento mi pareja yo puedo dejarlo y aquí no ha pasado nada y todos felices no pero el hecho de que no tienes que romper no tienes el fact you money no tienes que utilizar el fact you money hay una quote de la serie billions donde dice de qué sirve fact you money si no mandas a la mierda a gente si no dices fact you de vez en cuando insisto que el fact you money puede generar utilidad sin llegar a utilizarlo nunca el simple hecho de tener fact you money te dará una tranquilidad y te dará te elevará por encima yo creo que es la palabra de mucha gente que no lo tiene y a partir de aquí podrás tomar muchas mejores decisiones así que os animo a tener fact you money e incluso a no utilizarlo nunca no no hace falta utilizar el fact you money porque simplemente el hecho de tenerlo ya te digamos que te hace mucho más sabio son muchas ideas esto ya bueno esto es de bergin bad walter white digamos que se dio cierta posición de fact you money pero pero no sé el dinero también es peligroso el hecho de tener ya mucho dinero de la película into the wild la historia de un chico que se revela contra la sociedad de un libro no son es un caso real hay esta quote en la película y donde money makes people cautious creo que es también interesante no el hecho de que hay un momento que el dinero ambiente es tentador y se pueden comprar cosas y aquí ya no sé ya no sé si queréis ser estoicos budistas o simplemente gente normal pero bueno yo me considero no estoy con budista tipo bastante normal y sí que identifico que el dinero a veces te puede te puede digamos que tiene ciertas trampas no y aquí el personaje principal de la película este joven decía yo yo quiero el mínimo dinero posible no no quiero dinero porque sé que que me era demasiado cauteloso no y yo quiero tomar riesgos y quiero vivir mi vida y aquí el dinero te puede frenar muchas veces porque simplemente digamos que hay distintas cosas que ya las religiones sabían no como la avaricia que siempre queremos más y nunca será suficiente hay la utilidad marginal decreciente que decíamos antes como te cambia la vida de los cero a los mil es mucho mayor que del mil al diez mil a pesar del incremento hay el coste de oportunidad todo esto son modelos económicos y os animo también a estudiar economías a mirar un poco estos modelos porque te ayudarán a decidir mejor y a tomar mejores decisiones con el dinero y con vuestra vida no aquí hay un pequeño fragmento de warren buffett en esa famosa charla de los mbas en creo que es tan distinto a la tuya yo yo tengo él dice algo así como que tengo una casa en la que estoy caliente en invierno y es toda fría en verano porque tengo aire acondicionado miro el partido por la tele de nebraska contra texas a&m me gusta mucho el fútbol americano del college y va a hacer dice algo así como mi tele es más grande pero vemos el mismo partido y no cambia tanto lo que marca diferencia regresando al gráfico de los países es tener acceso a una tele ya tener acceso a la calefacción y a poder vivir con ciertas comodidades pero a partir de aquí ser buffett o ser vuestra vida no o ser la mía no estamos todos al mismo nivel todos miramos los mismos las mismas cosas por la tele intentamos luego darnos un trabajo que tenga sentido hacer algo que nos guste con nuestra vida pero pero la vida no no cambia la percepción de la vida la experiencia vital no no es tan distinta y es la parte interesante no lo dice el mismo buffett y creo que tiene razón por eso lo comparto no lo que vive el día a día de buffett no es más feliz que tú o yo a pesar de ser uno de los hombres más ricos del mundo obviamente buffett sí que ha gastado su tiempo y aquí yo creo que se cambiaría automáticamente por cualquiera de vosotros porque es ya un señor de 85 o 90 años y eso y eso obviamente es el principal recurso no el hecho del dinero no es el dinero es el tiempo lo más importante y hay que tratarlo aquí me gusta mucho séneca porque dice que tratar somos avariciosos con el dinero pero no somos como el tiempo así que también os animo a ser mucho más exigentes a quien dais vuestro tiempo y si realmente tenéis que estar escuchándome ahora mismo por ejemplo no si si estáis haciendo un buen uso de vuestro tiempo espero que sí por eso intentaré hacerlo interesante aquí también Schopenhauer hablaría del costo-oportunidad no tiene ningún sentido sacrificar dinero por pocas cosas ya pero por salud ya es una locura lo cuenta en su magnífico libro aforismo sobre el arte de vivir se animó a leer a Schopenhauer somos animales sociales lo hemos dicho antes competimos con el dinero siempre tenemos a veces casas más grandes de lo que deberíamos hay distintas trampas y aquí hay que estar alerta desde el minuto cero y cuando cuando antes empecéis a analizarlo y a entender qué es hacer esa introspección que realmente qué es lo que realmente quieres luego con este trabajo hecho todo será mucho más fácil no hay quien intenta hacerlo más tarde cuando quizá ya empieza a ganar más dinero pero yo creo que que puede ser peligroso no es mejor reflexionar sobre ello cuando tenéis 18 años en la universidad que quiero que puedo sacar con el dinero y todo será mucho mejor hay gente de nuevo insistimos esto ya es kiyosaki no gente que tiene demasiados pasivos que no llega a final de mes y puedes ver gente que gana seis mil siete mil euros netos y están 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 que no que están sufriendo final de mes porque no pueden pagar las facturas y esto es totalmente irracional pero ocurre con estos humanos que somos animales sociales y que todo mucho gasto será por comparación por ser mejor que el vecino en la bolsa bueno tenemos también la psicología del dinero las burbujas vigilar con todo bafet decía que la gente cae en las burbujas porque no quiere ver personas más estúpidas de que ellos ganar más en bolsa es difícil pero claro hay que mirar el largo plazo no el corto plazo y obviamente la última pregunta es qué es la felicidad no y lo decíamos antes que seguramente tampoco es la experiencia del día a día lo que está haciendo todos los días es más que esté satisfecho con tu vida este es mi asa que un tipo al que admiro mucho director de cine japonés sigue trabajando con sus 90 años 80 años y sigue haciendo películas y él dice que no está feliz pero está haciendo algo que tiene sentido y decía que lo importante en la vida es el hustle es el hecho de seguir peleando de seguir insistiendo y esto es lo realmente importante el hecho de darte un objetivo de darte un trabajo que tenga sentido para ti y ya se animó también a buscarlo pero desde posición fact you recordad no es lo más importante el último consejo es de giro dice en el documental giro dirms of sushi cocinero de sushi de en este caso 85 años similar al caso de miyas aquí en este caso un cocinero este su hijo y un mercante del pulpo en el mercado de su kitchen en tokio y lo que dice el hijo de giro el documental está disponible en youtube dice que en estos días la gente joven se preocupa por en skills eso es lo que lo que nos pide lo que lo que dice el mercante del pulpo y lo que nos dice también giro a lo largo de todo el documental se animaría invertir en skills para ganar dinero ahorrarlo desarrollar fusión fact you money y atacar las oportunidades esto es un poco el game plan mucha suerte con vuestro trabajo podéis encontrar en twitter y nos seguimos encantado de responder cualquier mensaje por dm en twitter siempre abiertos y os animo también a seguir mi nuevo blog capital sobre podcast de entrevistas con economistas deportistas gente que que habla sobre decisiones y también un artículo siempre todos los sábados y domingos hablando de dinero encantados de encantado de charlar con vosotros y lo que queráis no 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 Gracias.